Estimado Teleauditorio, bienvenidos a Action Baja California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos un invitado especial para hablar de economía. Acompáñenos aquí en Action Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Agustín Sández Pérez. Él es doctor en ciencias sociales y economista. Bueno, primero bienvenido. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Siempre hablar contigo con un hombre de investigación, de ciencia, un hombre que, con la modestia que te caracteriza, dices que hay que estudiar, hay que saber, y pienso que sabes y que has estudiado mucho. Pues hemos dedicado una gran parte de la vida a atender temas como académico, porque soy docente también, soy docente y en la docencia tengo un campo en el cual me he especializado. Pero en la investigación, afortunadamente, pues ha habido temas que vinculan los aspectos económicos con los sociales. Mi formación original es como economista. Pero yo he trabajado muchos años de mi vida en un instituto de investigaciones sociales. Así es. Y de manera interdisciplinaria, además, trabajando con gente de otras disciplinas, de los cuales he aprendido algunas cosas. Bueno, pues hay mucho tema. Hay mucho tema y yo empezaría... Acabamos de vivir la elección del 17, tres estados por ahí importantes, municipios importantes en Veracruz, muchos municipios en Veracruz, más de 200, Nayarit, Coahuila, y el más grande, la gema de la corona, el Estado de México. Así es. Porque representan la mayor votación de los estados del país. Sin duda. Este... Ya sabemos los resultados. Coahuila y... y el Estado de México para el PRI y para el PAN PRD, este... Nayarit. Y también PAN PRD dominan en Veracruz. En Veracruz. Ok. Yo te dijera... ¿Qué sabor de boca nos deja esta elección a México? ¿Qué sabor de boca nos deja a los ciudadanos de a pie esta situación? Bueno, yo creo que las expectativas en relación al proceso de este año se cifraban en la posibilidad de que se pudiera romper, digamos, con algunos de los espacios que han sido tradicionalmente dominados por un mismo partido. Y particularmente considerando la situación que hemos observado en una gran cantidad de regiones del país, en las cuales, pues, se han descubierto cuestiones de corrupción a un alto nivel, que han identificado personajes de la vida pública que han sido perseguidos y han sido, algunos de ellos, algunos... Encarcelados. Encarcelados. Porque todavía hay algunos pendientes. La mayoría están pendientes. Que la mayoría están pendientes. En efecto. Entonces la expectativa era romper un poquito con esa continuidad que no garantiza... Esa continuidad en algunos estados no garantiza el combate a la corrupción, sino su contrario. Lo que estamos observando es que el enfrentamiento es un enfrentamiento encarnizado por el poder. Particularmente lo que vivimos en el Estado de México es un preludio de lo que pudiéramos observar el año próximo, donde una gran cantidad de recursos públicos, una enorme cantidad de recursos públicos, se destinaron, pues, asegurar esa continuidad. Ok. Pero fíjate que yo empezaría por un análisis un poquito más allá de esto. Ok. Y yo te dijera, primero, como que los partidos políticos nos tienen medio secuestrados, ¿no? Porque si viéramos la izquierda de México, que sería PRD, yo te dijera, pues, muchas tribus, muchos intereses, todos expiristas. López Obrador, pues, Morena es su bandera de izquierda y también expirista y un constitucionario candidato que no ha ganado más que la gubernatura o el Estado de México, perdón, el Distrito Federal o lo que hay en la Ciudad de México hoy. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. En la Ciudad de México no es poca cosa. No es poca cosa. Pero sí viven cosas muy especiales que nadie vivimos. Está subsidiada a más no poder. Tiene los niveles de escolaridad más altos que tenemos en México. Yo creo que eso también explica mucho su comportamiento. Sí, sí, exactamente. Pues, tenemos la UNAM, ¿no?, que sería una cosa importante. Por supuesto. La universidad más grande de América Latina. Y el conjunto de universidades más importante en América Latina está en la Ciudad de México. Está en la Ciudad de México. Ok. Entonces vemos muchos altos y bajos en la Ciudad de México. ¿Me entiendes? Porque también vemos una gran cantidad de pobreza. Vemos mucha gente que vive de la violencia, que vive del asalto, que vive del mal vivir. Hacen sus modos vivendi. Entonces, como que sí es espectacular. Y te encuentras el orden político de lo más alto de México. El orden social, el orden económico, el orden bancario. ¿Qué te gusta? Lo que gustes está ahí arriba. La industria, el comercio. Lo más fuerte de nuestro país está ahí. Y, sin embargo, encontramos también otros símbolos muy grandes de desigualdades. Por supuesto. En cuanto al tamaño se refiere, si concentramos la parte demográfica que ocupa la Ciudad de México con el Estado de México, pues ahí tenemos una cuarta parte de la población del país. Del país ahí está. Y que así es, porque no hay, o sea, el Estado de México con la Ciudad de México no hay ninguna diferencia. O sea, hay una calle. Es una onurbación. Es lo mismo, ¿no? Si dijéramos, es lo mismo. Así es. Por tamaño, pues sí, evidentemente ahí tenemos una alta concentración de todas las, digamos, las ventajas y de todos los problemas las tenemos ahí. En la evaluación de políticas públicas, precisamente lo que se intenta es buscar estandarizar esas diferencias demográficas y poder obtener indicadores que relativicen de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, en ese sentido, entidades como Colima, Tlaxcala, pues nunca van a compararse, ¿verdad? Dame tu opinión de López Obrador. ¿Qué piensas de eso? Yo tengo una opinión de mucho respeto, tengo muchos años que he visto una congruencia en su modo de pensar. No ha habido modificaciones. Él hizo su función como jefe de gobierno del Distrito Federal, antes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Él tuvo la oportunidad de tomar decisiones, enfrentó una serie de fuerzas y de intereses públicos y privados. Se enfrenta todavía. Me refiero a que cuando estaba en el poder, pues los enfrentó de una manera, ahorita los enfrenta de otra. Pero hay una congruencia, ¿verdad? Él ha tenido a bien, considera que su lucha es por una transformación. Es lo que él dice. Y la verdad es que la Ciudad de México, presente ahorita que comentábamos, pues es un espacio del territorio nacional que ha vivido procesos políticamente hablando de vanguardia en relación a las políticas sociales. Por ejemplo, ha atendido necesidades de grupos sociales vulnerables desde hace mucho tiempo, desde Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, es una entidad que ha sido sensible a esto, ¿verdad? Y uno de los personajes, de los funcionarios que jugó su rol, y creo que lo hizo con honestidad, porque no se le ha, si fuera el caso de otras entidades, pues ya lo estamos viendo. Ahora la forma, nomás por mencionar algo, el caso de Coahuila es el señor Moreira, la manera en como endeudó el estado de Coahuila durante, o sea, no hay parangón. Los Moreira. Los Moreira, los Moreira. Pero también, bueno, hay muchos ejemplos. Bueno, no es el caso de la Ciudad de México, la Ciudad de México, bajo el periodo que estuvo tomando decisiones el señor López Obrador, no hubo problemas de esta índole. Le han querido, le han buscado, hasta porque si los tenis que compra el hijo, o sea, a ver si esos son tenis que no debería traer un hijo de un político, es que no han visto realmente a los hijos de otros políticos lo que hacen, ¿no? Bueno, ahí yo te dijera, vemos las alianzas, sería natural alianzas de izquierda, PRD, Morena, PT, a la mejor Convergencia, y algunos otros por ahí que son de izquierda, yo te dijera, pero como que López Obrador no tiene liderazgo que podríamos pensar, como lo reclamó al final del Estado de México, la última semana, los últimos diez días, le dijo al PRD, te sumas, porque te sumas. Y no se sumó. Hizo un llamado, hizo un llamado a que la posibilidad del acercamiento entre las fuerzas de la izquierda le daría muchas mayores posibilidades de competencia electoral, pero creo que ese llamado ha sido interpretado como un, como una postura un tanto... Autoritaria. Autoritaria, lo acusan de autoritario. Él ya ha ejercido el poder y no lo hizo de manera autoritaria. Él está haciendo un llamado a que las fuerzas políticas que quieran sumarse, porque recientemente habló ya de todos los integrantes de todos los partidos, porque en todos los partidos hay problemas de representación. Así es. De representación. Él, durante un periodo muy largo de tiempo, ha conducido un proyecto de transformación, como dice él, a mí me interesa la transformación del país. Y en ese sentido, es que está haciendo un llamado abierto a, no solamente al PRD, a todas las fuerzas políticas, fuerzas vivas del país, a que busquemos una transformación franca y sincera de las cosas, de la manera como se llevan las cosas a nivel nacional. Se supone que los partidos tienen una ideología, tienen una filosofía, tienen algo etimológico de su ser, es decir, el PAN, pues el PAN no va a ir nunca con la izquierda en lo que es este, sus principios, porque decíste, el PAN pues está contra el aborto, nada más por decirte una cosa, está contra los matrimonios gay, está contra las adopciones de los gay como padres, este, cosas que el PRD, el, 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 Morena, entonces pues ya lo tienen de alguna manera ventilado, pero vemos nosotros que van en unión como fueron por Sinaloa al principio con Comaloba, verdad que todos nos sorprendimos, como PAN, PRD, si los, los principios son totalmente opuestos, las filosofías de, de estas, este, fracciones políticas no tienen nada que ver una con otra, y luego dices ahora, pues Nayarit, ahí está Nayarit, se lo vuelven a llevar, ¿qué sucede? ¿qué piensas? No nos vayamos tan lejos, aquí en el estado de Baja California, ya se dio, en la pasada elección, hubo unidad, cuando hay unidad de PAN, PRD, parece ser que, sobre todo en estos tiempos ya, lo de Nayarit, que pasó con este señor Echeverría, que, que este, Echeverría, eh, nadie, eh, es más, a mí no me sorprende con el PAN, se unieron con el partido de la revolución socialista, el PRS, en Nayarit, y nadie dijo nada, nadie se sorprendió, pero si, Morena, intenta una, eh, reconciliación, con un sector del PRD, eso si les parece, este, imposible, imposible, absurdo, aberrante, hay muchas tribus del PRD, que no quieren, ¿qué partido no tiene tribus? Todos tienen tribus, todos tienen tribus, yo veo tribus en el PAN, veo tribus en el PRI, veo tribus en todos lados, todos lados son tribus, pero las únicas, y muy poderosas, que han sido etimológicamente, etiquetadas como tribus, son las del PRD, ¿verdad? eh, ¿por qué el PAN, ahorita, ahorita mencionabas algo, ¿por qué el PAN no ha podido avanzar en las zonas, que tienen mayores niveles de escolaridad en México? El caso de la Ciudad de México, algunas zonas del Estado de México, precisamente por las posiciones conservadoras, que tienen en muchos temas, como los que mencionaste tú, hace un momento, ¿verdad? Por eso no ha podido avanzar, y no va a avanzar, mientras no reconozca que esos territorios, son territorios en que la sociedad reclama ya derechos, mucho más avanzados, que los que tenemos en la provincia. Ahora, también son principios, este, de trabajo, ¿no? Sí. Por decirte algo, la izquierda, los gobernantes de izquierda que tenemos en América Latina, este, sobresale Maduro, ¿no? ¿Sabes tú? No, es que... ¿Qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa, no? Porque dijeras tú, bueno, tenemos economías, este, comunistas capitalistas, como son los chinos, como son Rusia, ¿verdad? Este, de gran éxito global, ¿no? O sea, pero son comunistas capitalistas, o sea, y manejan la bandera, esa bandera... China. China, absolutamente, China y Rusia... Competitivos. A los más altos niveles del mundo, ¿verdad? Pero Maduro agarra una izquierda obsoleta que ya no existe, ¿no? O sea... Primero que nada quisiera decir que Maduro no tiene nada que ver con las izquierdas mexicanas, nada. El izquierdismo de Maduro y Chávez es un izquierdismo identificado con los cubanos, que tiene que ver con otras líneas ideológicas totalmente, en este momento, fuera de lugar. Un país como México no puede darse el lujo de seguir ese tipo de posturas de izquierda. Hay muchas izquierdas. Europa ha vivido durante mucho tiempo programas de izquierda que han, en su momento, le dieron un aire de interés social a muchas de las políticas públicas. Lo vivió España, lo vivió Francia, lo vivió Alemania. Pero nosotros, en América Latina, nosotros no podemos inclinarnos por una postura que está totalmente fuera de lugar, que es la postura totalitaria. Yo creo que lo que está haciendo Maduro en este momento es un crimen de lesa humanidad. Hay muchos muertos. Es un país tan hermoso, tan poderoso. Que conozco, que conozco, y no de una vez, y no de una visita de turista, lo conozco bien. Bien. Y es un dolor muy grande para América Latina estar sosteniendo un régimen con esas características. Así es. Yo quiero subrayar. La izquierda mexicana no tiene nada que ver con eso, y menos López Obrador, como ahora lo han querido. Sí, lo quieren anunciar. Envilgar, como lo han querido, embarrar en muchos medios de comunicación. Así es. No tienen nada que ver. Él ya gobernó, lo hizo bien, lo hizo de una manera honesta. Él lucha por su interés, por su ideología, por su manera de lo que él llama como combate a la corrupción. Él quiere la renovación del Estado. Eso es cuando se planteó desde el PRI. Miguel de la Madrid llamó a la renovación moral de la sociedad. No lo consiguió, porque vinieron muchos. O sea, no puede haber una democracia sin demócratas. Y necesitamos demócratas en este país. Yo creo que lo que hay demócratas en todos los partidos. En todos los partidos hay gente valiosa. Lamentablemente las cúpulas de los partidos están, ve cómo se están dando hasta por debajo de la lengua. Se están dando por debajo de la lengua. Entonces, yo creo, sinceramente, que no tenemos que identificarnos con ninguno de esos movimientos. Ha habido izquierdas más positivas. El caso de Bachelet en Chile. El caso del mismo Lula, en su momento, hizo cosas que beneficiaron mucho a la industria de su país. Brasil se fue para arriba. Como nadie. Como nadie. ¿Por qué? Porque le apostó a la tecnología, le apostó el cambio. A lo energético. A la innovación. Entonces, hay izquierdas de un tipo y izquierdas del otro. Yo creo que un país con los niveles de desigualdad que tenemos en México, que somos de los más desiguales en América y en el mundo. ¿Cuánta pobreza hay en México? Necesitamos, mira, precisamente el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, hace una evaluación de la pobreza. De acuerdo con resultados de medición de la pobreza recientes, esta ha aumentado hasta llegar a, en cifras oficiales, al 46%. No todos los investigadores están de acuerdo. Coinciden con eso. Coinciden con esto. Es el caso de Julio Volvini, que es un experto en medición de la pobreza, que se educó en Cambridge, que fue discípulo del premio Nobel de Amartya Sen. Y él no concuerda con esto porque dice que los criterios de medición que están usando aquí son muy oficialistas. él dice que esto llega arriba del 60%. Arriba del 60%. Arriba del 60%. Ahorita se habla de un 65% más o menos. Más o menos. Dos terceras partes. Dos terceras partes de la población. De la población. En algún grado de pobreza. Ya ves que ahora se mide la pobreza de varias formas, ¿no? Yo me acuerdo en alguna ocasión que estuviste con nosotros, te pregunté, Agustín, ¿los profesionistas podríamos ser pobres? Dijiste, no. Podríamos ser mal administrados. Pero ya no hay una pobreza en los profesionistas. Hay, digamos, es relativo, ¿no? Es relativo. Hay lo que llaman la pobreza extrema, que es lo que muchas veces se confunde con pobreza, que son situaciones en las que francamente no se cubren las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación. Pobreza extrema, ¿verdad? Incluso hay lo que se llama pobreza alimentaria cuando no te alcanza ni para nutrirte, alimentarte mínimamente. Pobreza alimentaria. Todos estos indicadores se miden. Y precisamente el Coneval los mide. Un profesionista, pues claro, puede llegar a incurrir en una situación de pobreza relativa de acuerdo con la administración que tenga de los recursos que dispone. La pobreza ya no se mide nomás por dinero. No. Ahora se llama método multidimensional de medición de la pobreza. Donde quiere decir que cuenta lo que recibes, pero cómo lo gastas. Cómo lo gastas. Así es, así es. Bueno, Agustín. Todo un tema. Pero yo te dijera, vamos a meterles un poquito a la globalización. Y una relación de México con Estados Unidos y una relación de México globalizada. Primero, ¿cómo es a nuestro país en la globalización? Después ya lo analizaremos con Estados Unidos. Bueno, la verdad es que ha sido sorprendente que después de tanto tiempo en que incursionamos en el Tratado de Libre Comercio, Telecán, había un periodo de gracia, de 15 años, que ya pasaron, donde supuestamente nos teníamos que poner al corriente en lo que tiene que ver con capacidades de competencia, de poder competir. Y pasaron los 15 años. Y estábamos igual. Y estábamos casi igual en muchas cosas. Sí, casi igual. Hay áreas que se beneficiaron con el Tratado de Libre Comercio, es cierto. Es cierto que se abrieron espacios, pero son unas cuantas. Y son las que negociaron. Estaba el señor Claudio X. González en la mesa de negociación del TLC. Era el presidente del Consejo Empresarial. En efecto, y entonces negociaron bien lo que tenía que ver con un conjunto de industrias que tenían capacidades competitivas. Pero el resto de la economía no estaba representado en esa negociación del TLC. Entonces el resto de la economía se le vino al mundo encima. En el campo, por ejemplo, en las cuestiones agrícolas, pues yo creo que no estamos mejor. Que entonces sobrevivieron nada más los exportadores y horticultores, básicamente. En efecto. Nada más ellos sobrevivieron. La gran mayoría sucumbió del campo mexicano. Tanto así que importamos, ¿no? Importamos muchos granos. Muchos granos. Los básicos los importamos. En el enfoque que se ha dado a llamar neoliberal. Si tú tienes la opción de comprar alimentos fuera más baratos, los compras, ¿no? Pero en un enfoque estratégico de la economía, que es el que prevalece en grandes países del mundo, tus alimentos los tienes que asegurar tú mismo. Así es. O sea, no puedes depender. Ese es el principio de una economía sana. Claro, de acuerdo. O sea, ¿y México lo tiene? Podría, si dedicar a recursos importantes o una organización adecuada. Seria. Seria. A producir alimentos para los que necesitamos para comer. Maíz, frijol, trigo, arroz. ¿Verdad? Así es. Pero eso que estemos comprando fuera, de verdad, es un... Es un dolor de cabeza, ¿no? Dolor. Muy bien. Vamos a unos compromisos comerciales y doleros. A cualquier hora. Tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente, que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad. O una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP. Donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios. Capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos. Tan moderno que parece una ciudad del futuro. Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestran las cuentas. Estamos platicando con Agustín Sández Pérez, él es doctor en Ciencias Sociales y Economista. Además, él es catedrático y muchas otras cosas. Muchos años. Investigador. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Mi campo de trabajo son los métodos estadísticos. Así es. Bueno, Agustín, aprovechándote que estás con nosotros, estamos platicando del Telecán. El Telecán, por muchos lados, sobre todo en la frontera. Porque, pues, nosotros venimos de la frontera cuando los braceros por ahí los dejaban cruzar antes de los 60, 70. A principios, a finales de los 70 cierran el programa y las fronteras se quedan sin economía. Así es. Entonces, prácticamente no había derrama. Inventan lo que es el sector maquilador para darle fuerza a la economía y empieza un auge a tal grado que ahorita el sector maquilador representa el 80% de la exportación de México. Si no, es que un poquito más. La industria nacional exporta el 3 o 4%. Y el resto es petróleo mexicano. O sea, y técnicamente la maquil es un retorno de mercancía, no es una exportación. Exactamente. Bueno. Pero, pues, resulta que Bacalifornia es uno de los que más empleo formal tenemos. Y ha crecido muchísimo en todo el país. Pero hay la amenaza de que podrían ser grabadas las mercancías, que podría haber cambios ahora en el Telecán, y podríamos vernos afectados. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que Trump se valió de muchas artimañas verbales para ganar la elección. Está viendo que le funcionó. Inclusive tuvo el descaro de decir que no paga impuestos. Y en qué país del mundo, en qué cabeza cabe votar por un individuo que no tiene compromiso con su propio país. Yo creo que todos estos asuntos de que va a poner impuestos, en el momento en que se dé cuenta de las enormes ventajas que representa para los Estados Unidos el programa maquilador, yo creo que se va a echar para atrás, como se ha echado para atrás con otras cosas. Así es. ¿Por qué? Porque no le conviene. No, y Rob, maquilador es de Wall Street. Es muy ventajoso para él. Para ellos es una gran ventaja. Es relocalizar procesos y entonces solamente los más intensivos en trabajo son los que se vienen para acá. Pero todos los procesos más remunerativos que tienen que ver con la innovación, con el diseño, con el diseño asistido por computadora, todas las cosas más modernas, investigación, R&D, todo eso está concentrado en el lado americano, que es la parte más remunerativa. Y acá viene la parte intensiva en mano de obra y ellos obtienen una gran ventaja económica por eso. Entonces no se va a dar un martillazo en el dedo. Así es. No hay balazo en el pie. No hay balazo en el pie, atacando a un sector que es altamente remunerativo para ellos. Así es. No lo va a hacer ahora. Y si te fijas, es un sector que se pelea en todo el mundo. Todo el mundo lo quiere. Porque China ahorita ha crecido el doble de los salarios que nosotros, pero ha bajado tanto trabajo que tenían los chinos. A tal grado que hicieron hace un par de años, cuando vieron que se venía abajo su economía, del 14 al 7 andan ellos más menos. Llegaron a estar muchos años en el 10, 9, 7, andan ahorita 6 y fracción, pero siguen creciendo. Entonces hicieron una zona franca, simplemente ya franca. O sea, vengan las empresas, hay un control de entrada y salida, pero no hay pago de impuestos. Vénganse a trabajar porque necesitamos que nuestra gente tenga trabajo. Ellos sí aplicaron lo que llaman las zonas económicas. Así es. Que nosotros andamos queriendo dibujar o configurar unas zonas económicas, no sabemos bien cómo. Los chinos lo hicieron a la perfección. Y dentro de un régimen, entre comillas, de izquierda, como es el gobierno chino, tienen sus zonas económicas altamente competitivas en términos capitalistas. Así es. Es que es una mezcla de comunismo-capitalismo, pero muy bien manejada y globalizada. Fíjate que a mí me tocó conocer, y es más, lo trajimos aquí al programa al doctor Xin, un doctor en economía, que fue el que abrió la economía en China. Una persona, pues obviamente, con un doctorado en aquellas épocas en las que muy pocos chinos estudiaban a ese nivel. Ahorita hay un China, que es el sur de China, que tiene 300 millones o más de habitantes. Que son gente de dos, tres idiomas, maestrías, doctorados, son los que mueven prácticamente toda la producción del norte de China. Entonces, es un país prácticamente nada más del sur de China. Claro. Con un poder adquisitivo increíble. Y altamente competitivo, ¿verdad? O sea, porque el problema que ha habido en algunas zonas del mundo es que en cuanto se recuperan los niveles de vida, pierden competitividad. Y en este caso, simultáneamente, como lo hicieron algunos otros países de los nuevos industrializados, que le llamaron nuevos industrializados en los 70, crecer el nivel de vida y mantener los niveles de competitividad. Ese es el gran reto de los países que se enganchan en esta globalización. Así es. Que no por competir mantengas tus niveles de vida deprimidos. Así es. Ok. México, lo dijiste, entramos a un telecán, después de haberse un país más que cerrado, éramos una ostra totalmente cautiva por la industria nacional, y de repente vio una ola inmensa de globalización, y empezamos a abrir los tratados, a tal dado que somos el país con más tratados, y la mayor fuerza económica de un hecho en México que no hemos explotado. ¿Por qué, Agustín? Porque si nosotros explotáramos el hecho en México, entraríamos a muchos países del mundo sin pagar impuestos, con nuestra mercancía muy bien reconocida, porque tenemos una gran calidad de mano de obra del mexicano, ¿verdad? Gente muy competitiva, gente muy creativa, muy trabajadora el mexicano, que dices tú, por ejemplo, ya vas a Centroamérica, a Sudamérica, y te hablan de otras teorías totalmente diferentes de la intensidad de trabajo de sus habitantes. O sea, ¿qué piensas de la mano de obra del mexicano? No, pues es uno de los, es el capital humano que disponemos, y la verdad es que tenemos que fortalecer mucho ese concepto, para precisamente, ¿cómo conviertes la fuerza de trabajo en capital humano? Dándole salud y educación. Si desatiendes la atención a la salud y la educación en términos que sean accesibles para la mayor parte de la población, si lo desatiendes, estás debilitando ese capital. Tenemos que fortalecerlo, porque es un factor de la producción. Este, el trabajo, que tenemos que fortalecerlo, convertirlo en capital humano, y darle mayores posibilidades competitivas, competitivas en el mundo. Tenemos que diversificar. Ahora, cuando se presentó esta situación de Trump, ahora sí estamos, como siempre, al cuarto para las doce, viendo cómo vamos a diversificar la economía. Pero eso lo tenemos que tener presente siempre, siempre, que hay que buscarle por otro lado. Estamos en una zona de confort que se está acabando, o se puede acabar. Se puede acabar. Se puede acabar. Pero sí está disminuyendo. Entonces, hay que buscarle por ese lado, y no desatender la salud y la educación de los mexicanos. Ok. La salud. Otros vemos, en cuestiones de salud, pues, excelentes doctores mexicanos. Vemos médicos que te dan un diagnóstico así, excelentes, estudiosos. Se certifican cada tiempo, y entre lo mejor que te puedas imaginar, sobre todo a California, excelentes doctores. Yo te dijera, este, pero no tenemos los fierros como los tiene la tecnología que tiene Estados Unidos, o los países desarrollados, o la forma de manejar la medicina de ellos, totalmente diferente a México, ¿no? O sea, y hemos tenido un estancamiento, sobre todo en la medicina pública, que a veces nos asusta, ¿no? Porque, pues, no hay camas, no hay medicinas, están echadas a perder, o sea, no sé si sea obsoleto lo que estoy diciendo, pero, a ver, danos una idea de qué piensas de la salud. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Tenemos un gran recurso humano, tenemos que fortalecerlo con inversión tecnológica, con una buena organización. Tenemos que orientar recursos públicos hacia instituciones que permitan mantener un... Digo, hay áreas en las que hemos destacado a nivel mundial, y sin tener grandes herramientas, sino con, más que nada, con la visión humana. Entonces, tenemos que extender esos campos donde tenemos esas ventajas y fortalecer las capacidades para que la salud en México sea una oportunidad para todos, haya una igualdad de oportunidades de la salud. No solamente haya un grupo, un grupo social beneficiario de todas estas acciones, sino asegurar la universalización de la salud. Ok. La educación. Por ahí, pues, primaria y secundaria, prácticamente todos los alumnos pasan. Tenemos problemas con los maestros porque, pues, los interinos y los que están por jubilar, no tenemos dinero para jubilarlos, y no tenemos dinero para pagarle a los que están haciendo su interinato. Es decir, entrampados en la educación, sobre todo la básica, ¿no? O sea, primaria y secundaria, no avanzamos. ¿Qué piensas ahí? Yo creo que la trampa viene de un poquito antes. La trampa yo creo que ha sido una trampa financiera, que ha derivado de que durante mucho tiempo pensamos que el petróleo nos iba a permitir mantener muchas de las necesidades cubiertas por esa fuente de ingresos. Hemos aprendido que no, que la petrolización de la economía no era una buena idea. Había que apoyarse, pero para invertir, precisamente en otros campos que permitieran ese desarrollo. Y particularmente yo creo que la trampa viene por el lado fiscal. Creo que lamentablemente la economía generó una suerte de, se volvió adictiva hacia los recursos del petróleo. Y entonces eso ahora ha dificultado que por el lado fiscal se pueda avanzar en el sentido pues de orientar la generación de ingresos hacia los sectores que tienen realmente posibilidades. Pero esto no va a suceder, y es el fondo de la necesidad de México de cambiar su modelo económico y social. No va a suceder en un régimen con las características que tiene este. Para eso hacen los fraudes, para eso hacen todo lo que hacen para permanecer en el poder, para no perder privilegios. Entonces creo que la ciudadanía, tenemos que estar conscientes de eso. ¿Por qué volver a creer en quienes una y otra y otra vez te han mentido y una y otra vez te han defraudado? Augustin, pero el punto es, tú ves al final del día, dentro de la Universidad Autónoma de California, un resultado de los profesionistas, de la metamorfosis de cuando llegan de la preparatoria, cuando salen de la universidad, a lo mejor te toca todavía en el posgrado verlos o darles clases también. Y yo te dijera, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué capacidad le ves tú al profesionista alegresado en un mundo tan competitivo y donde muchos de ellos dicen, pues terminamos y pues ¿dónde vamos? O sea, yo te dijera, ¿qué piensas de esto? Mira, yo creo que la labor de las instituciones educativas es la formación. Es la formación, es proporcionar herramientas con la mayor honestidad y la mayor capacidad posible para que la gente pueda enfrentar en mejores condiciones el mercado laboral. Creo que es algo por lo que estamos luchando día con día, en fortalecer esas capacidades, actualizar los conocimientos. Ahora, ese es el lado de la oferta, la oferta que se genera a partir de las instituciones. La demanda social y económica por esos perfiles muchas veces se ha debilitado precisamente por la alta concentración del ingreso y la riqueza, por la alta concentración del poder en unas cuantas manos. En la medida en que tuviéramos un modelo mucho menos desigual, tuviéramos un modelo de mayores oportunidades, esa demanda social y económica se iba a encontrar con esa oferta de profesionistas y vamos a poderlos utilizar de mejor manera. Pero mientras haya una elevadísima concentración industrial y económica, pues van a ser unos cuantos ingenieros que se van a poder colocar técnicamente en un área que les resulte donde puedan aplicar sus conocimientos. ¿Y el resto? Y el resto pues va a tener que inventar a ver qué hace. O sea, ahí entra otro aspecto, porque también es un problema ser un profesionista y no poder desarrollarte, porque ya no hay eso. Claro, precisamente uno de los puntos que destaca el CONEVAL es el problema en los jóvenes y es el incremento en el número de jóvenes en condición de pobreza. Hay una desventaja para ellos. No se diga el caso de los que... 6 de cada 10 jóvenes trabajan en empleos informales. ¿Qué quiere decir eso? Que no salen lo suyo. La economía formal no les da la mano. No les da la mano. Entonces tienen que ver qué inventan. No tienen acceso. Lo que estoy diciendo. Es lo que tiene que ver. 6 de cada 10. 60 por ciento. No entra. No entra al mercado formal. Entonces tienen que ver qué se ponen a hacer. La informalidad, el 60 por ciento. Y hay una... Si tú como una gente que estudió 17, 20 años, ¿verdad? Y dices tú, salgo, no tengo oportunidad. También hay una frustración, ¿no? Hay una depresión en todo esto, ¿no? Claro, no hay una redituabilidad de la inversión en ese capital humano. Así es. Entonces, este problema genera pues incertidumbre laboral, no hay prestaciones, hay mucho desempleo entre los jóvenes y la violencia también está afectando más a los jóvenes que a personas en otros grupos. Sí, porque si vemos ahorita los periódicos, Agustín, y vemos la gente que está involucrada en las cosas que dijéramos fuera del orden común, este, llámale narco, Miguel, no sé, polleros o migrantes o gente que se meten en cuestiones de estas cosas, ves líderes de 21, 24 años con ellos, ya no vemos los señorones aquellos, los dones que había, eso ya no existe, o sea, ya no existe. Los chamacos que, porque cayeron los grandes capos o están cayendo los grandes capos, entonces ellos se quedan con ese liderazgo, pero son absolutamente jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que entraron muy chicos a esas organizaciones. Efectivamente. Entonces, bueno, pero yo voy a dejar la pobreza y te voy a aprovechar de algún modo para que me digas. Ahorita hablabas de las zonas económicas de México. Es un tema muy interesante porque el presidente dijo, bueno, hagamos cinco zonas y traigamos a estas zonas de pobreza empresas de cierto nivel que le den un auge y vamos dándole todo el estímulo fiscal, el estímulo económico, vamos creando leyes que las favorezcan. Pero otros, los empresarios dicen, bueno, pero aunque me lleves para allá y aunque me des todo eso, pues no es lucrativo porque el transporte me va a matar, no hay los medios de comunicación, no tienes las carreteras, no tienes los aeropuertos, no tienes el ferrocarril que yo requiero para mover mercancía. Además, los puertos de México, Agustín, no tienen capacidad, que sería, ahí nos estamos estrellando con los autos, que tantos autos sacamos en México. No podemos porque llega un momento en que no hay ni las grúas, no podemos ni pesar, no podemos ni velar, es decir, los pesos. Hay un grave problema. Bueno, en efecto, pasamos muy rápidamente de una economía muy cerrada a una economía abierta y esperábamos que en un periodo de gracia de 15 años íbamos a poder ser competitivos. Pero para ser competitivos hay que invertir también, no se puede ser competitivos porque caiga el rayo de las 12. Hay que ser competitivos mediante inversión, infraestructura y en capital humano. Y para todo eso necesitamos un gobierno honesto para que esto suceda. Eso es algo que tenemos que entender los mexicanos y apostarle por nuestro propio futuro. Pero si seguimos como vamos, no lo vamos a lograr. Ok, déjame aprovecharte como economista. Peso dólar. Un asunto que llegamos al 21, 22, casi arañamos el 22 y vamos para el 23 ya y de repente empieza a nivelarse la situación. Y andamos, los que saben de economía, en los 17 altos, en los 18 bajos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y dicen que puede bajar más, todavía puede haber más ajuste. ¿Qué piensas de esto? Hay una expectativa. Lo que pasa es que el fenómeno de Trump generó toda una serie de especulaciones y una serie de temores. que como te mencionaba hace rato, él se valió de un discurso muy guerrero, bélico, ¿no? Para llegar al poder, ¿verdad? Porque hay un gran resentimiento en la sociedad, en lo que es de la media hacia abajo, la clase media hacia abajo de Estados Unidos, por todo lo que ha sucedido. La globalización también le ha pegado a los Estados Unidos. Hay una alta concentración del ingreso también en los Estados Unidos. Claro, claro. Y acuérdate con las casas, perdieron las casas mucho, americanos. Esa crisis. Tremenda la de 2008, no pudieron. Claro, de hecho, ese resentimiento fue lo que debilitó la postulación de Hillary Clinton. Déjame agregarle algo a tu comentario. Y también Estados Unidos es un país de guerras. Sí. Es decir, las familias, Agustín, tienen problemas porque ha habido muchos caídos en su casa normalmente. El abuelo, el tío, el hermano, el sobrino, el compadre, el amigo, el hijo. Es decir, fueron a guerras que la mayoría no gana Estados Unidos, pero hace mucho que no ganó una guerra. Pero sí son un gran negocio las guerras. Bueno. Un gran negocio. Pero los habitantes, los ciudadanos de Estados Unidos están dolidos con esas guerras. Claro. Hay un dolor, por eso hay un respeto a los veteranos, un respeto a todo esto. Ahora sí que los mandaron a la guerra. Cosa que estimuló Trump muy bien, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Y debilitó, fraccionó la postura demócrata. El fenómeno Bernie Sanders surge precisamente de ese resentimiento social que hay por la alta concentración de la riqueza. Entonces, su bandera es eso. Hay que combatir la desigualdad. Y eso es válido para allá y es válido para nosotros, porque nosotros tenemos niveles de desigualdad mucho mayores que ellos. Mucho mayores. Sin embargo, eso casi habla del combate a la pobreza. ¿Qué tal si hablamos del combate a la desigualdad? Son dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. Están relacionadas, pero son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Totalmente. Entonces, Trump aprovechó mucho todo este odio, todo este resentimiento para incorporarlo a su discurso. Así es. Contra México, contra todos los que estén fuera y contra... y América First, ¿no? O sea, este... Primero. Primero, América. Entonces, todo ese resentimiento lo capitalizó. Ahora, ¿qué tanto de esto se va a traducir en muchas cosas concretas? Yo pienso que ni la mitad de todo lo que dijo. Sí. Yo creo que es lo que quería llegar al poder. Ahorita ya tiene otras cosas en que detenerse. Así es. Se va a detener un rato con los rusos. Así es. Y este... y en ese sentido ya otras cosas van a pasar a un tercer plano. Ok. Me quedan más o menos dos minutos, Agustín. El tiempo es muy duro en televisión. Sí, entiendo. Yo te dijera, ¿cómo ves Baja California? ¿Cómo ves el futuro? Primero dímelo actualmente y lo vamos a ver ya Mexicali concretamente. O sea, primero Baja California, ¿cómo ves este momento y el futuro de Mexicali? Se dan las preguntas. Baja California, pues, ¿qué te puedo decir? No puedo ser muy objetivo porque yo nací aquí en Baja California. Sí. Yo nací aquí en Mexicali. Mi padre nació aquí en Mexicali. Sí. Eres de los pocos originales que hay aquí. Yo no puedo... Soy nativo. Eres nativo. Y por eso mismo no puedo ver las cosas de una manera completamente imparcial. Así es. Yo quiero ver a Baja California y a Mexicali con una expectativa positiva, con un ánimo de salir adelante. Yo creo que tenemos que empezar precisamente por estar los ciudadanos bajacalifornianos y mexicalenses, estar interesados, informados. El otro día me preguntaban por algunos de los movimientos que ha habido recientemente aquí en Mexicali y yo decía, todo eso está muy bien, si a la hora de ir a votar se presentan, pero si muchos de estos movimientos ni siquiera identifican cuáles son los programas que están relacionados con la lucha que tienen y quieren mantener un perfil puramente ciudadano, se va a perder. Le decía, estos movimientos son legítimos. Oye, un golpe simultáneamente en lo federal, en lo estatal y en lo municipal, predial, agua y gasolinazo, juntos, a mí me extraña que no haya habido una manifestación más grande. Fue la más grande del país, ¿no? 60 mil, 60 mil, y se me hacen pocos, porque es un golpe, triple golpe. Ahora, no hubo acarreados a los tíneos. No, sin acarreados. Y fue clase media, la gran mayoría. Sin acarreados. Sin acarreados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a identificar quiénes nos van a representar. ¿Quiénes nos van a representar? Ojalá que haya mayor sensibilidad. Yo espero que la haya. Yo espero que la haya para reconocer las demandas de la ciudadanía. Así es. Pero que también la ciudadanía actúe responsablemente y no mantenga los niveles de abstención electoral que tenemos hasta ahora. Sí. El 70%, ¿qué es eso? Oye, pues... Hasta menos, ¿eh? Y hasta menos. Así es. Oye, si sigues con ese nivel de abstención, pues te van a seguir dando gasolinazos y te van a dar todo lo que puedan darte. Sí. ¿Eh? Hay que acudir a ejercer el derecho al voto. Muy bien. Agustín Sández Pérez, a nombre de la industria maquiladora de Tijuana y Mexicali y Echumbach, California, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17 mil pies cuadrados de almacén con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades, permite obtener los insumos que su empresa requiere, puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios. Capacidad y experiencia responsable. Unidad de oncología, dolor y cuidados paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de oncología, dolor y cuidados paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos. Tan moderno que parece una ciudad del futuro. Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestran las cuentas. Es un hecho. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Hecho en Baja California. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.